Los sabores que se van a sentir de entre leche y café y espuma y espuma, o sea la sensación va a ser totalmente distinta. Si te das cuenta desde el primer trago al último siempre vas a probar leche, café y espuma y de eso se trata de una buena preparación. Está buenísimo y realmente si se siente la diferencia. Es una guía que tampoco te va a quemar, es una guía que está entre 65 y 70 grados centígrados. 5 y 70 grados centígrados. ¿A qué temperatura se toma un café? Se debe decir porque de repente es al gusto del consumidor. Depende del consumidor porque hay momentos en que debería estar, yo te podría decir a mí me gusta tomar el café más frío porque vas sintiendo más sabores. Hay gente que les dicen, todavía van a cafés y les dicen, mire pero está frío y casi que quemándose la boca y uno se está quemando ese cappuccino. Pero mientras más caliente, por ejemplo, llegamos a un punto que la leche lo lleguemos más de 170, 180 grados, vamos a quemar la leche y no vamos a sentir como tantas azúcares, por ejemplo. Y si lo tenemos muy frío no van a tener tantas azúcares, entonces hay límites. Hay límites a la leche, claro que sí. Por decirte la leche o un café negro también van a cambiar sabores dependiendo, pero... Y platicábamos que por ejemplo viene la leche ideal, ¿para esto es una leche pura? Leche entera. Leche entera. Leche entera por la dulzura que nos puede llegar a la taza, claro que sí. Que nos puede llegar a trabajar con otro tipo de leche, como te comentaba, el gusto de cada persona. Pero la leche entera, la dulzura es el mejor resultado que da la taza. Tanto, y eso me da risa porque tanto ha tenido lo de los baristas y como el mercado va abarcando poco a poco, aquí todavía, ahí vamos. Pero los estados tienen una leche específica de soya y de arroz que es para baristas. Entonces, que se puede como espumar, aunque no tenga tantas proteínas y no sé qué, y puedes hacer como igual dibujitos. Y que es bastante más fácil de manejar, ¿me entiendes? Para hacer los dibujos y todo. Pues en comparación de una de soya normal y una de soya para tener esta clase, sí. Sí, es más fácil. Ahora a los productores nacionales, viene y ahora tienen un interés alto en que sus cosechas, bueno, pues tengan la certificación. Y cumplan cada vez mejores y mejorando, tanto como para venderlo a mejor precio, como para mejorar sus cosechas. ¿Cómo Anacafé entra en todo esto? Pues Anacafé, por medio de todas, tiene muchas oficinas regionales en todas las áreas cafetaleras de Guatemala. Lo que hace es apoyar con diferentes capacitaciones, con visitas a fincas. Cada finca, pues tiene, cada técnico tiene asignado diferente número de fincas donde van a visitar y ya se le proporcionan toda la ayuda y todo el tipo de asistencia que requieran, ya sean medianos, pequeños y grandes capturadores, ¿verdad? Pues primero de todas esas capacitaciones es que, pues hacen que tengan una, que mejoren su cosecha, ¿verdad? Así tanto en calidad como en cantidad. ¿Y el equipo de catadores que determinan y le dan las certificaciones, quiénes son? Bueno, acá tenemos un área especial que es el laboratorio de catación, donde tenemos tres tratadores certificados internacionalmente, que ellos son los que dan el dictamen a los diferentes cafés que trae el productor. O sea, una vez terminan la cosecha, traen sus cafés por lotes. Cada lote va a tener un diferente, o cada proceso va a tener un diferente sabor. Entonces ya lo entrenan al laboratorio de catación y ellos hacen el dictamen y a les esperan cómo estuvo, ahí se pueden ver errores en producción o, depende, ¿verdad? El dictamen entra todo. Y como barista, la calidad del café, o sea, que reciben, bueno, hay veces que no se puede tener el café, ¿quién lo quisiera? ¿Cómo determinan antes de empezar a hacer el café? Bueno, este es bueno, se van probando. Mira, siempre como barista, al final ya sea para una competencia o ya sea dependiendo para el comercio que tengas. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? Ahorita tengo una tostadoría y yo compro cafés también. Y el mismo punto es para entregarlos como barista y se hace la misma funcionalidad. O sea, se tiene que también tener un conocimiento, catarlos, siempre es bueno como probarlos. Si no se tiene la experiencia para catar, abocarse a alguien que sepa de catación, que los pruebe o para que más o menos tengas una idea de qué calidad es la que estás buscando y si ya se tienen, pues es decir, como, ah, quiero este. Trabajo de un barista siempre debería ser sacarle lo mejor a una taza, o sea, en general. En general no importa que sea la taza, llevar un buen proceso de... Exacto, o sea, como decís, hay veces que uno como no puede escoger, como, que es... ¿Qué café con qué quisiera trabajar, verdad? Pero el trabajo de cada barista es como sacarle el jugo a cada grano, o sea, sacarle lo mejor. Y cada grano nunca tiene como un sabor específico, sino que se le pueden hacer diferentes extracciones o perfiles o sabores, dependiendo de lo que el barista decir. Entonces, eso es lo bonito también de ser como el barista, que él puede jugar un poquito como tener un rango para entregar ciertos sabores, siempre buscando calidad. Y esa es la diferencia entre un barista que tiene muy poca experiencia y uno que ya tiene muchos años de trabajar con café, que busca el mejor sabor de no importa qué café se haga, ¿no? Es una de las partes muy importantes, la experiencia que se tiene, y el conocimiento que se va pidiendo con los años, ¿verdad? Con los años y con todas sus competencias. Con toda la instrucción, capacitaciones, a nivel mundial y todo. Sí, dependiendo del comercio también, o sea, al final hay que pedir al consumidor como más o menos de guiarlo, pero también como de ir detrás de ellos. Yo he visto un crecimiento muy fuerte en el área de caprichinos y cafés preparados. ¿Qué tanta gente toma el espresso y el café puro? Como platicábamos, estamos aprendiendo acá, donde más resalta el sabor. Creo que se van resaltando a diferentes sabores, dependiendo qué café sea. Por ejemplo, hay sabores en el espresso como tiene muchas intensidades, que va a ser como mucho cuerpo, una dulzura como estrictamente, me explico. Y por ejemplo, un café negro, o diferentes a una prensa francesa, o decirte algo, pueden sentirse como otros sabores más limpios, o sea, diferentes. Entonces, hay gama como de que la gente está aprendiendo como de todo tipo de cómo tomar café y hacer un espresso, un cappuccino. Un cappuccino o cualquier... O un café filtrado. Pero sí, siempre hay mayor conferencia por cafés preparados, ¿verdad? Aquí en Guatemala todavía la cultura de tomar el espresso es bastante pequeña, va subiendo poco a poco, pero todavía nos falta un poco. Pero es como, es gusto del consumidor, ¿verdad? Más un cappuccino, una bebida fría, o una leche. Aprovechando que estamos acá y todo, podemos invitar a Rogelio también, que nos ayude con Raúl a hacer la siguiente prueba. Claro que sí, Rogelio es uno, es escapacitador de Escuela de Café. De ahora, con el cual tuvimos la oportunidad de hablar. Bueno, pues bienvenido Rogelio Dávila, que es otro instructor de la Escuela de Café. Y bueno, entonces, como decía, aprovechando aquí todo, pues ver qué otra bebida podemos preparar. Bueno, pues, este, podemos hacer otro, un latte, así como, un latte para que se vean como, ver diferentes, como tipos de figuras o algo así que... Sí, la diferencia entre el latte y un cappuccino es de que en el cappuccino tenemos menos cantidad de leche, entonces se va a sentir mucho más el sabor a café. En los lates, por ejemplo, aquí vamos a utilizar tazas mucho más grandes. Sí, adelante, porque... Pero... Pero eso nos da también espacio para hacer diferentes figuras. Para hacer diferentes figuras. Entonces, Raúl va a hacer los espressos. Y por ejemplo, cuando alguien pide un espresso doble, ¿es exactamente doble o un poco más o cómo funciona? Un espresso doble son dos espressos en una misma taza. Ok. El espresso, pues, es alrededor de una onza, es la cantidad y el volumen que debe tener un espresso. Y, pues, son dos onzas, ¿verdad? Para un espresso doble. Y una pregunta para los dos, para los que nos están viendo en la casa y no tienen un Ferrari así en su cocina, ¿verdad? Como no tenemos, ¿qué hacer para poder disfrutar el café al máximo? Mira, si no tenés una máquina de espressos, por ejemplo, siempre existen como otros métodos de preparación de café pintado, de café negro, que uno, no son caros, o dos, es básicamente no requiere como mucho esfuerzo de cómo realizar un café. Ya sea una prensa francesa, que las den como más fáciles de conseguir. Ok. O incluso como café hervido, si se hace de la mejor manera. ¿Un café hervido de una buena manera es un buen café? ¿Sí? No es necesariamente hervido, así le decimos. ¿Es un café de boya o? Un café de boya donde se podría hacer un café de muy buena calidad, si se hace correcto. Exactamente. Yo creo que muchas de las preparaciones, por ejemplo, igual que una máquina de espressos, la calidad de las bebidas tiene que ver mucho en la preparación. O sea, si siempre estás enfocado en prepararlo bien, ya tengas un café bueno, más o menos, vas a tener siempre buenos sabores. Entonces, ¿qué es lo que? Entonces, por ejemplo, en la Ater, normalmente, lo que a muchos interesa es mucho contraste de colores. La leche se espuma de diferente manera. Entonces, necesitas un poquito de la leche más líquida y no tanta espuma. Pero siempre que tenga cierta consistencia y claridad como una pintura, o sea, bien lisita, para que haya más contraste entre el café y le echamos, por ejemplo, a esa taza dos espressos. Esta taza tiene dos espressos. Con esto ya estoy por encima de mi cafeína diaria, o sea, que si hablo un poco rápido en las cámaras, es porque... De entrada vas a sentir siempre sabor a café, pero más leche que sabor a café. Y yo, por supuesto, le voy a volver a enseñar esto a mis cámaras, porque son una obra de arte lo que tenemos aquí. Sí, pues, si hacemos un zumo pan de tipo 6, algo así exagerado. ¿Va? ¿Algo yo? Y ahora... ¿Se quiere sabor de espressos, pero bueno, te sirve esto así? Está excelente. Sí, espero yo. Sí. Ah, puede ser. Va a ser otro. Es que estoy haciendo un agua. Vamos a preparar otro. Vamos a hacer otra figura. Esta es la que mostramos ahorita. Se llama Rosetta. Y ahorita, Raúl, con Raúl vamos a hacer un pelifán. Las figuras al final y muchas de las cosas que es importante, por ejemplo, hay competencias que hacen de Latia. Ana Café organiza uno que es el Latia, como una competencia de Latia, que por ejemplo, y se hacen muchos cafés, organizan también como algo muy bien, como divertido en ese aspecto. Y justamente es para promover un poco más el conocimiento de baristas. No obstante, siempre lo que se quiere es de que es de que es mantener la calidad y no que sea la figurita siempre... Sino que no solo sea la figura, sino que se mantenga toda la calidad y aparte tener un café con esta altura. Ahí podemos ver todo lo que se utiliza en esto. Tienes la leche preparada nuevamente. Rogelio, ¿y cómo tomaste el café personalmente? Buena pregunta. Yo creo que depende del día, depende de la hora, pero entre mis cafés favoritos está el espresso, principalmente, y también como decía Raúl, para métodos caseros o métodos, llamémoslo más, métodos manuales, porque ya se están viendo mucho más en las cafeterías, una filtración por vertido manual, que así le llamamos, que es como decir una percoladora, pero utilizando diferente, usando manualmente, ¿verdad? Con un chorrito, un pichel. Ahorita les voy a mostrar uno para que los... ¿Y Raúl? Este es otro, por ejemplo. Este es un tulipán que a veces le pueden hacer como diferentes hojas y mientras más le vas agregando hojas, pues es más... Y también lo vamos a enseñar por acá. ¿Tu café preferido? Mi café preferido. El espresso siempre. El espresso y... Sí, o sea, ponete el espresso. Por eso es la... Estamos aquí mostrando la cámara, las figuras. El espresso, pero me gusta mucho también tomar como café filtrado. Y el mío me lo tomé y la figura sigue. Sí. O sea... Cuando está bien hecha la figura siempre se va manteniendo como que arriba. Siempre se va manteniendo como que arriba. Y esto que estamos viendo aquí, ¿qué es? Ese, que vale, es mi favorito. Bueno, ahí tengo varios favoritos. Este es uno de mis favoritos. Este es una filtración por vertido manual. Aquí ponemos un filtro, el café, y vertimos agua caliente. La diferencia entre una percoladora o una coffee maker normal, es que tiene seguro una excelente extracción de los granos. Y puedo sacar muchos mejores sabores y se puede gustar un café de especialidad, se puede gustar de mejor manera. Lamentablemente estamos llegando al final del programa. Así que voy a invitar a Mori también que me ayude aquí con el café, porque no vamos a poder terminar. Gracias. Y verdaderamente, Rogelio, Raúl, Mori, gracias. Gracias, Puchigas, qué manera de sentirnos orgullosos de nuestro café, Guatemala, y de todo esto. Qué tema más positivo que estemos compitiendo a nivel internacional, que están capacitando a la gente para que apreciemos algo tan grande que tenemos los guatemaltecos. Así que yo me quedo tomando café y nos vemos el próximo domingo con más acción positiva. Salud. Salud.